Queridos amigos, me da, como siempre, mucho gusto el poderles saludar. Quiero decirles que me encuentro profundamente agraviado y yo espero que junto conmigo haya millones de mexicanos que también lo estén. Bien, hoy por la mañana recibíamos información en el sentido de que, aceptado por el Instituto Nacional Electoral, el señor Armando Ríos Piter había presentado entre un 50 y hasta un 80% de credenciales de elector que resultan ser falsas. Lo mismo ha sido el proceder con el señor Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco. Y tengo datos certeros de que estos porcentajes también gravitan en torno a Margarita Zavala de Calderón, haciendo de estos tres aspirantes supuestamente independientes, Cómplices de la vida política de México cuando utilizaron estructuras de partido, estructuras administrativas gubernamentales, compra en un mercado negro de credenciales y todo esto con el auspicio de las autoridades electorales. Se me hace muy grave lo que hoy está sucediendo. Después de que esto lo acepta el INE, vean ustedes este tipo de mensajes que acaban de lanzar estos tres políticos que dicen que son independientes. Margarita Zavala comunica en un tuit, el INE acaba de notificarme que puedo registrarme oficialmente como candidata a la presidencia de la república. Lo haré este domingo 11 de marzo. Gracias a más de un millón de ciudadanos estaré en la boleta. Esta es la cita de Margarita. Después, la de Armando Ríos dice, acabo de recibir notificación oficial por parte del INE México de que puedo registrarme como candidato a la presidencia de México. En los próximos días estaré gustoso de que me acompañen a este proceso. Vamos por un México con justicia, dice este señor, que el propio INE, acepta, ha presentado más de un 80% de credenciales falsas, es decir, de firmas falsas. Y ahí les va la tercera. Dice, raza, el INE ya me notificó que puedo ir a registrarme como candidato independiente. Lo haremos el 18 de marzo, gracias a todos los que firmaron por un México libre y bronco. Así es como lo firma Jaime Rodríguez. Dice, el bronco, o sea, tiene nombre de luchador, cuando en realidad es un político del PRI. Sí, quiero decirles que bajo estos principios rechazo tajantemente la decisión del Instituto Nacional Electoral. Hace dos días nos convoca a todos los aspirantes independientes a registrarnos y el próximo día 28 certificaría o le quitaría esa certificación a los aspirantes en contienda. Pero por lo pronto, lo que está haciendo al convocar a estas tres personas a subir a la boleta es que hoy el INE ha sepultado a la democracia en México cuando acepta que aspirantes que presuntamente están bajo una investigación, esta ha sido sobreseída y los invita a ser candidatos a la presidencia de la República y subir a la boleta. Es decir, aquí no pasó nada, nada. El señor Jaime Rodríguez Calderón no hizo nada ilegal porque lo están aceptando, porque seguramente da el número. Lo mismo en el caso de Margarita Zavala y lo mismo en el del señor Armando Ríos, estamos presentando porcentajes casi del 80% y más de credenciales de elector ficticias. Independientemente de mis resultados, que yo sé por qué fueron así, quiero por esta vía protestar y espero que muchos mexicanos conmigo protestemos ante el Instituto Nacional Electoral porque hoy está sentando las bases de lo que mañana será otra vez una elección fraudulenta. Está aceptando el fraude, está cobijando a los defraudadores y está cobijando a la propia institución porque de algún lugar salió la información del listado nominal que lleva a estas personas a comprar credenciales de elector falsas, con dinero del pueblo mexicano. Desde aquí protesto, porque si como dicen estas personas, ahora sí vamos a luchar por un México libre y justo, yo quiero pensar que están partiendo de una base falsa. Luchar por un México libre y justo quiere decir ejercer la libertad que esa no nos la permitieron ejercer a los ciudadanos al haber aplicado, al haber puesto en funcionamiento una aplicación que no funcionó, que no se abrió a la sociedad y que se ciñó a los promotores, que yo les digo, de los 42 mil promotores que tenía, solamente pude echar mano de menos de 2 mil porque no tuvieron códigos para operar la aplicación. Y esas son fórmulas que hace la ley y la trampa. Y aquí hicieron trampa. Y estoy verdaderamente indignado. Me siento vejado como ciudadano, no como aspirante. Y quiero que ustedes sientan lo mismo, independientemente de si están conmigo o si están con otra persona para que llegue a la presidencia de México. Yo quiero pensar que para llegar a la silla presidencial hoy hay que llegar con justicia, con certeza, con equidad, con imparcialidad, con libertad de que los mexicanos optemos por la persona que pensemos sea la más capaz para gobernar este país con millones de personas y trillones de problemas. Y que no hay una base legal que sustente a estas personas cuando están partiendo de un fraude para subir a la boleta. Y el que compra para llegar, llega para seguir robando. Y desde aquí le quito el certificado como ciudadano a Jaime Rodríguez Calderón. Porque no es más que un cínico. Y se lo quito a Margarita Zavala. Porque lo único que hay detrás de ella es un pacto entre el presidente Peña, el expresidente Calderón y Margarita Zavala para acabar con los votos de Ricardo Anaya. Y con esto, que pueda ganar el señor José Antonio Mí. El PRI se va a encargar de López Obrador de otra manera, que lo veremos. Pero lo vamos a ver. Y por lo pronto, el proyecto de Armando Ríos Piter es una carta extra que lanza Luis Videgaray como parte de su equipo de trabajo político. Cuando que ese es el verdadero factor del poder en México. No nos damos cuenta, pero estamos siendo víctimas de toda una trampa que tiene dos ingredientes. Uno político y otro delincuencial. Que acaban siendo lo mismo. Y que aquí denuncié y lo sostengo que en el trasiego de credenciales de elector en este mercado negro están interviniendo cárteles mexicanos. Y eso es algo que todos debemos de saber y consignar. Y si vamos a dejar que el resultado de las elecciones en México se ha manipulado por políticos, sus partidos, un régimen de partido y el narco, estamos perdidos. Y este país sumido en la intransigencia que se ve ya todos los días en las calles. Cuando la gente está enojada. La policía hoy asaltaron a mi hija mayor. ¿Y saben quién la asaltó? Una patrulla con cuatro policías mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Por cierto, una felicitación a todas las mujeres de México por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser la fuente de inspiración del desarrollo del hombre. Gracias a todas ustedes. Pero la realidad de México es muy diferente. La mujer sumida en medio de un machismo. El político haciendo suyo al país. Dando una coparticipación a los cárteles de la delincuencia. Y con ello, queridos amigos, ciudadanos todos, si nosotros no rompemos este círculo vicioso, hoy les auguro con determinación que este país llegará a un nuevo sexenio irremisiblemente enfilado hacia un precipicio del que no nos podremos zafar. Una depreciación de nuestra moneda, una devaluación en el exterior, una depresión en la economía, una falta de capacidad de consumo en las personas, una falta de justicia, una falta de seguridad, una falta de legalidad, una falta de todo. Y el país está quieto, esperando que las cosas se resuelvan solas. ¿Qué quieren? ¿Que me vaya yo afuera en reforma y ponga tiendas de campaña y cierre las calles? ¿Qué quieren? ¿Que hagamos una manifestación y quememos la puerta aguadiana en Palacio Nacional? ¿Qué es lo que quieren? Si lo que quieren es hacer algo por México, levanten la voz en las redes, que es el único reducto que tenemos de libertad. Abran el algoritmo. Pero ustedes, partiendo de la base de la comunicación que tengamos entre los mexicanos, y luchemos. Y hay muchos mexicanos que sé que en este momento están luchando por otras vías, que no van de acuerdo con las mías. ¡Unámonos! Porque finalmente tenemos un objetivo, que es el objetivo de México y por México. Quiero decirles que volveré a presentar ante el Tribunal Electoral una nueva protesta. Quiero decirles que entre el 11 y el 18, en este mes me inscribiré como aspirante e invito a otros independientes que no hicieron trampa a que se inscriban para la boleta. Y vamos a ver quién nos rechaza. En el Instituto Nacional Electoral, que hoy no tiene calidad para decirnos nada. Porque hicieron un procedimiento amañado que no sirvió más que para legitimar aquellos acuerdos que el poder tiene con los políticos. Y ahí están el Bronco, Margarita y Ríos. ¿Quién conoce a Ríos Peter, por Dios, en Chihuahua? ¿Quién conoce al Bronco en Chiapas? Margarita no digo. Aunque sé que ese es otro acuerdo. Pero finalmente, lo que están haciendo es obstaculizar a los independientes. A los que verdaderamente no tenemos una agenda política. No tenemos un patrocinio de políticos ni de partidos. No tenemos intereses políticos. Y el único interés realmente político que tenemos es contigo. A ver si se entiende. Yo les pido que este video ya ni siquiera lo voy a hacer en Periscope. Lo voy a pasar directamente a Twitter. Repetido exacto. Repítanlo las veces que sean necesarias hasta evitar que este país entre en una nueva catástrofe. Porque ¿saben qué? Yo ya estoy harto. Y esta frase que acabo de pronunciar no es mía. Es tuya. Y yo la quiero reflejar. Hablemos por México. Hoy estoy hablando por ti. Y si digo yo ya estoy harto estoy hablando de ti. Estoy hablando de que tú estás. Y que juntos estamos. Y ya basta de diatribas conmigo. Soy un mexicano comprometido. Y todo aquello que me ataque en realidad lo tomo. Y en algún momento responderé a cada uno. Pero por lo pronto la prioridad es este país que es tuyo y que es mío. Son estas montañas. Es esta naturaleza. Es esta naturaleza del ser. Eres tú. Eres un mexicano que se yergue orgulloso y que quiere sentirse dignificado por un país que ha perdido la dignidad. Porque se la arrebataron. Los políticos de hoy son impresentables. Los diputados, los senadores, los gobernadores, el presidente, el gabinete, los funcionarios públicos, la mayoría son impresentables. Y a este país de una o de otra forma créanmelo. lo vamos a recuperar. Acuérdense de mis palabras. Muchas gracias.